Y explicar lo que significa para la provincia de La Rioja este lugar. No tan solo porque lo he visitado una y mil veces. Venía cuando era joven aún y ahora de viejo, pero siempre con el mismo amor y el mismo cariño a esta tierra a la cual, reitero, visité infinidad de veces. Venía aquí a recoger la uva para llevar a Anillaco, a la bodega de mis queridos padres. Y vine una y mil veces. Hice muchos amigos, algunos que lamentablemente no están, pero que nos siguen acompañando allá junto a Dios para que podamos seguir trabajando por la felicidad del pueblo. Como decía Perón, y la grandeza de la patria. Reitero que es un honor estar con ustedes. Y todas las veces que sean necesarias, voy a volver a esta tierra, a estos lugares que tanto quise y que tanto quiero. Son ustedes los que me llevaron a ser presidente de la República Argentina. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, porque gracias a usted nos reconocen a nosotros los riojanos. Porque cuando fue presidente, recién nos conocieron, creíamos que eran unos indios. Ustedes saben que yo practiqué todos los deportes a vida y por haber. Por eso quizás más o menos me conservo, pese a que tengo 87 años. Ustedes saben que yo.